En esta jornada recordamos a Eduardo Lagos Otorio, ex dirigente canario de los años 80 y 90, quien destacó en su trabajo en el fútbol joven, impulsando la primera gira de franjero de los menores. También recordamos a Aldo Vitale Cerreiro, falleció a los 82 años, fue preparador físico de San Luis en la década de los 70. También integró el cuerpo técnico de la Universidad Geotónica y nuestro rival de hoy, Everton de Villa del Mar. Además, rendimos un tributo a Gonzalo Rojo Morag, miembro de la barra oficial, quien partió a la edad de 43 años. San Luis de Quillota lamenta estas sensibles pérdidas y los invita a ponerse de pie para rendir un minuto de silencio. San Luis de Quillota ¡Gracias!